El toque hacia el costado, Zaragoza y el centro, va pasado, del otro lado, tenemos el corchichón, está quieto, la pide atrás, leemos, levanta Stegmar, está Gómez, topo Arce, Gómez, 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 Gól, de pronto drogué, salió con todo el tricolor, opa Eciagómez, primero de cabeza, topo Arce, y después solito para convertir el primero, gana Brown en el drogué, Brown 1, San Martín, de Tucumancera. Cómo arrancó este partido con una presión constante del conjunto local. Un centro de Zaragoza primero, después el cabezazo, la muy buena atajada. Muy bueno lo de el número 11.